Hola, bienvenido a tu programa Iglesia Online. El programa de hoy es muy importante porque muchas personas no saben acerca del diezmo. Otras creen que fue anulado y que es una práctica limitada ya a los tiempos del Antiguo Testamento. Pero queremos mostrarte a la luz de la Biblia la vigencia de este principio y cómo puedes recibir bendición llevándolo a la práctica. Y cómo Dios te va a bendecir cuando tú le devuelves a Él ofrendas voluntarias. Es una invitación de parte del Creador a entrar en negocio con Él y es un negocio que te dará siempre buenos dividendos. Bienvenido. Era un anciano de edad muy avanzada. Pero no estaba desgastado por el paso de los años. No se desplazaba lentamente de un lugar a otro, ayudado por terceras personas. Estaba lleno de vida y no solo de vida, también de abundantes riquezas. Era honorable y tenía muchos criados que estaban a su disposición, a su servicio y obedecían sus órdenes. Un día, tres años después de la muerte de su esposa, mandó llamar a uno de sus servidores, el mayor de ellos en edad. De hecho, el que mandaba a todos los demás siervos, el que administraba todas sus cuentas, incluyendo la caja menor, es decir, el que tenía a su cargo todas sus posesiones, todas sus propiedades, y quien le había servido a lo largo de más de 50 años. Cuando llegó, lo hizo sentar delante de él. Y unos instantes después, con un aire de solemnidad, le dijo, acerca tu silla un poco más, acércate. Y el criado lo hizo y agregó, ahora mete tu mano aquí, debajo de mi muslo. El criado estaba admirado, pero no sorprendido, porque conocía las costumbres de su tierra. Se trataba de un acto solemne para dar ocasión a un juramento. Era una ocasión especial para obtener una promesa de fidelidad. Un acto del cual, por su importancia, aunque su señor muriera, el siervo no quedaba liberado de la seriedad, de la importancia, del juramento que había contraído. El anciano, cuyo nombre era Abraham, le dijo a su siervo Eliezer varias cosas de gran importancia. Lo conjuró delante de Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y la tierra, para que fuera fiel a su cometido. Pero les invito a que vayamos al libro del Génesis, capítulo 24, para que miremos un par de otros elementos. Génesis, capítulo 24, versículos 3 y 4, inicialmente. Inicialmente. Y te juramentaré por Jehová de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer, de las hijas, de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo, Isaac. versículo 6. Nos dice, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas mi hijo allá. Abraham quería asegurarse de que su hijo Isaac no regresara al lugar de donde él, su padre, había salido por mandato, por llamado divino. Y mis queridos hermanos, ustedes conocen el resto de la historia. Una historia de aquellas que culminan felizmente con el feliz epílogo y se casaron y fueron muy felices. Sí, así lo registra la Biblia en el versículo 67 al final del capítulo. Si quieren verificarlo una vez más conmigo. y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara a Rebeca, la tomó por mujer y la amó y se consoló después de la muerte de su madre. ¿Saben? Esta historia termina felizmente como termina debido a la fidelidad con que Eliezer cumplió su cometido. Debido a que hizo honor a su nombre Eliezer significa a quien Dios ayuda y él en consonancia con ese nombre y en dedicación absoluta a su amo cumplió con las estipulaciones y con los desafíos de su cometido. Tanto así que es un buen nombre para todos nosotros. Todos nosotros podríamos llamarnos Eliezer es más deberíamos llamarnos de alguna manera Eliezer ¿verdad? Como cristianos porque como cristianos somos personas a quienes Dios ayuda así que podrías complementar tu nombre ¿verdad? Jairo Eliezer Marina Eliezer hombres o mujer Marcos Eliezer o Eliezer Marcos no sé cómo le suena a ustedes mejor pero la lección es nuestra nosotros estamos llamados a aprender a dejarnos inspirar por la fidelidad de Eliezer en el cumplimiento de su misión y de su mayordomía en el cumplimiento de la nuestra estimados hermanos y queridos amigos y saben por qué porque adicionalmente tú y yo como cristianos hemos entrado en un pacto similar al suyo con nuestro general nuestro jefe el dueño de todo cuanto poseemos Cristo Jesús y yo le voy a invitar a comprobarlo conmigo a la luz de la Biblia vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 19 Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer el versículo 16 hablando de Jesús el vidente de Patmos nos informa lo que Dios le mostró y en su muslo y en su vestidura tiene escrito un nombre Rey de Reyes y Señor de señores en su vestidura y donde en su muslo queridos hermanos cuando ustedes y yo nos entregamos a Cristo lo aceptamos como Salvador y como Señor nos sentamos con Él como Abraham con Eliezer nos sentamos con Cristo dice Pablo en lugares celestiales y entramos en una relación de pacto íntima en un pacto solemne con Él de aceptarlo no sólo como el Señor del Universo sino también como el Señor de nuestras vidas como el Amo y Señor de nuestros corazones como el dueño de todas las cosas que pasen por nuestras manos en nuestro peregrinaje por este planeta así pues nosotros tenemos el privilegio de ser mayordomos de Jesús así como Cristo lo hemos dicho en los temas del miércoles y de anoche es el mayordomo con mayúscula por excelencia el administrador de las cosas de Dios en el contexto del plan de la salvación y el ejemplo supremo para ser imitado por cada uno de sus seguidores por ustedes y también por mí yo quiero hacerles una pregunta en este momento y la pregunta es ¿cuál creen ustedes que es el impulso humano más fuerte de todos los que pugnan por el dominio en nuestra vida tan fuerte que determina todas nuestras emociones domina todos nuestros sentimientos cuál es ese impulso humano el más fuerte de todos los nuestros el egoísmo el egoísmo el pecado nos volteó al revés nos volteó hacia adentro nos centró en nosotros mismos en lugar de mantener nuestra mira en Dios nuestro creador y en nuestros semejantes en primer lugar y como resultado la codicia y su prima hermana la avaricia el deseo desmedido incontrolado por adquirir dinero riquezas por adquirir por obtener y guardar porque es adquirir para guardar nos domina en mayor o en menor medida pero gracias a Dios porque en su plan en su sabiduría y en su misericordia decidió el compartir sus dones con nosotros para hacernos copartícipes de su administración y por eso hermanos queridos como mayordomos de Dios necesitamos entender que la mayordomía es el plan de Dios la idea divina para ayudarnos a superar el egoísmo y a no ser vencidos a no ser derrotados por la codicia ni por la avaricia gloria a Dios por eso estimados hermanos Dios nos concede el privilegio de ser administradores de sus dones y colaboradores juntamente con Él en nuestra salvación y la de la humanidad por eso los diez mandamientos Dios hizo en los diez mandamientos provisión contra la codicia para vencer ese subproducto del pecado y por eso Jesús en su ministerio público advirtió contra ella guardaos de la avaricia porque la felicidad la bienaventuranza del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee la mayordomía es el plan de Dios para concedernos ayudarnos a lograr esa victoria y aceptar que somos mayordomos de Dios significa en las palabras de Paul Smith que ya no consideramos que la vida consiste en la cantidad de dinero que tenemos los títulos que poseemos las personas importantes que conocemos la casa y el vecindario el estrato diríamos en nuestro contexto en que vivimos el carro que manejamos ni la posición e influencia que creemos poseer la vida verdadera consiste en conocer a Dios desarrollar atributos amantes y generosos como los suyos y en dar de lo que podemos según Él nos haya prosperado Cristo es el gran dador del universo y el dador tuyo y también el mío y yo me siento todos los días supremamente agradecido con Él anonadado por tantas bendiciones como aquellas que me concede y que hace extensivas a los miembros de mi familia y digo Señor no merezco absolutamente nada de lo que haces por mí y de los enormes privilegios que me has concedido a lo largo de mi vida especialmente desde que te conocí yo creo que ese sentimiento es suyo de cada uno de ustedes también saben somos mayordomos de los tesoros de Dios Cristo el creador de todo cuanto existe entregó los tesoros del mundo en manos de nuestros primeros padres para que los administrasen no se reservó absolutamente nada excepto por algo un árbol el de la ciencia el conocimiento del conocimiento del bien y del mal ido el edén ese árbol por supuesto no existe pero en su lugar quedó el principio bíblico de la devolución de los diezmos y las ofrendas en lugar de ese árbol en medio del jardín que Dios se reserva según Elena White tenemos el principio del diezmo ustedes y yo y por lo tanto hermanos queridos no es nuestro deber es nuestro privilegio cooperar con el Señor en devolverle fielmente lo que a Él le pertenece y lo que Él ha decidido reservarse como suyo para nuestra edificación y la de su causa Jesús y repito el concepto es nuestro ejemplo en la mayordomía cristiana nosotros ya hemos visto que Él lo es en todas las cuatro grandes áreas de la mayordomía en la mayordomía del templo del cuerpo en la mayordomía de los tesoros también en la mayordomía del tiempo Él consideró precioso cada momento veíamos anoche y obviamente en la mayordomía de sus talentos también porque Él fue el dador de los talentos según varias parábolas veamos vayan conmigo por favor a sus Biblias Mateo capítulo 23 versículo 23 con relación a esto de los tesoros los recursos económicos financieros y financieros Mateo 23 23 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe pero Él terminó diciendo esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro es necesario ser misericordiosos sin dejar de diezmar en otras palabras Jesús lo que estaba haciendo era poner en orden las prioridades y al hacerlo exaltar ambas cosas tanto el amor y la misericordia como la fidelidad en los diezmos y también en las ofrendas Levítico 27 como ustedes recuerdan así lo establece Levítico capítulo 27 son palabras directas de Dios del Creador y en el versículo 30 leemos y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de quienes de Jehová es es decir del Señor es cosa dedicada a Jehová versículo 32 y todo diezmo en esa cultura agrónoma de la época todo diezmo de vaca o de oveja de todo lo que pasa bajo la vara el diezmo será consagrado a Jehová y obviamente hermanos que no podemos dejar de referirnos a Malaquías 3 en un tema como el que nos ocupa en esta semana y en este momento Malaquías 3 10 es evangelio siempre presente verdad presente trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta cuando hasta que sobreabunde queridos hermanos esas bendiciones son nos llegan en dos grandes áreas de la vida la espiritual y la material en el área de las bendiciones espirituales como quiera que mi misión es predicarles la palabra de Dios y no la mía por eso yo les invito a ir de un pasaje a otro para que verifiquemos los conceptos en la Biblia nuevamente a Génesis 24 recordemos el versículo 7 Génesis 24 7 noten lo que Abraham le dijo a Eliezer su siervo le prometió que Dios el Dios de los cielos iría con él y al final y al final de ese versículo 7 le dijo Él enviará su ángel delante de ti hermanos esa fue una tierna pero firme declaración de confianza en que Dios era el dueño de todo de todo lo que él poseía y que él cuidaría de todas sus necesidades esa misma promesa con la cual Abraham despachó a su siervo en el cumplimiento de misión tan importante es la misma promesa que Dios le hizo a su pueblo colectivamente al pueblo de Israel como ustedes pueden leerlo conmigo en Éxodo 23 20 Éxodo el libro siguiente para nuestros amigos capítulo 23 y el versículo 20 He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado hermanos esta es una promesa para el pueblo de Israel en su travesía por el desierto pero que también es para nosotros como Israel espiritual puede ser que alguno de nosotros nos hallamos lamentado alguna vez ah pero es que yo no tengo el privilegio que otros tienen verdad hablando de posesiones hay gente que tiene dinero y tiene quienes le sirvan tienen siervos y siervas yo no tengo sirvientes ayudadores sin embargo yo quiero invitarles a recordar lo que Pablo escribió en Hebreos capítulo 1 y el versículo 14 Hebreos 1 14 y a mirarlo en este contexto hablando de los ángeles según nos afirma versículo 13 el 14 dice no son todos espíritus ministradores enviados por Dios para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación Pablo hablando de los ángeles los llama ministradores ahora ustedes deben saber que la palabra ministrador en la biblia significa servidor ministro es una palabra griega que significa el que sirve y luego lo dice más claramente en el versículo un poquito más adelante enviados los ángeles para servir para el servicio de los que son herederos de la salvación hermanos tenemos ángeles a nuestro servicio amén es un privilegio increíble ángeles santos al servicio de pecadores mortales ángeles para cuidarnos para atender nuestras necesidades para protegernos en el carro en la casa en la finca en la otra propiedad en el negocio en la oficina mi ángel irá contigo le dijo Dios al pueblo de Israel y el mismo Dios repite esa promesa no la ha retirado a su pueblo del nuevo testamento ángeles sirviéndome dice un corito oh estimados hermanos esto debiera motivar nuestro reconocimiento nuestra gratitud y nuestra fidelidad patriarcas y profetas en ese libro Elena de White escribe lo siguiente el cristiano debiera repasar muchas veces su vida pasada miren lo que debiéramos hacer y recordar con gratitud las preciosas liberaciones que Dios ha obrado en su favor sosteniéndole en la tentación estas son las bendiciones espirituales sosteniéndole en la tentación abriéndole caminos cuando todo parecía en tinieblas y obstáculos y dándole nuevas fuerzas cuando estaba por desmayar debiera reconocer todo esto como prueba de la protección de los ángeles celestiales y en vista de estas innumerables bendiciones preguntarse con corazón humilde y agradecido que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo y cita Salmo 116 12 y en cuanto a las bendiciones materiales oh si también por supuesto que si y ustedes y yo permítanme recordarles lo siguiente en esta comunidad universitaria privilegiada educada en las que en la que tenemos el privilegio de vivir y de servir de trabajar y de adorar somos los mayores recipientes o por lo menos testigos de las bendiciones de Dios en una medida mayor que el resto de nuestra hermandad en términos generales si ustedes creen que así es digan amén hermanos por supuesto que así es nosotros debemos devolverle a Dios en gratitud un diezmo fiel y ofrendas generosas porque el diezmo representa nuestra fidelidad pero son las ofrendas las que dan evidencia de nuestra generosidad un ejemplo si un estudiante que se va digamos se va ahora este fin de semana o en la vacación cualquiera de viaje y llega y te dice hermano profesor amigo amiga pastor guárdame este dinero que lo necesito para el próximo semestre y no me lo quiero gastar no quiero correr el riesgo de gastármelo en el viaje o en la casa o lo que sea cuando el regresa viene por su dinero y tu le devuelves lo que el te entregó ni un peso mas ni un peso menos mi pregunta es fuiste fiel o honesto que contestarían ustedes si la otra pregunta es fuiste o fui generoso no si yo le dijera bueno mira aquí esta tu dinerito y yo te estoy poniendo algo mas para ayudarte con esa necesidad que tienes y para esa matricula notan la diferencia cuando devolvemos a Dios lo que el nos ha pedido como suyo estamos siendo apenas honrados honrados fieles digamos en ese sentido estricto de la palabra pero Dios demanda nuestra generosidad porque Él es un Dios generoso un dador generoso por eso es que Elena de Hoy dice cada vez que se obra en nuestro favor una liberación especial o recibimos nuevos e inesperados favores o bendiciones deberíamos reconocer la bondad de Dios expresando nuestra gratitud no solo en palabras sino como Jacob mediante ofrendas y dones para su causa o sea no es solo en palabras las palabras están bien doy gracias a Dios que me ha bendecido me hizo este milagro o yo esta oración pero a eso debiéramos ponerle signo de pesos en la cultura actual porque esa es la manera como ofrendamos en el siglo XXI verdad en la medida de nuestras posibilidades por supuesto mediante ofrendas y dones agrega la pluma inspirada para su causa así como recibimos constantemente las bendiciones de Dios también hemos de dar sin cesar la tesorería debiera pasar un anuncio como lo tuvo que hacer pasar Moisés cuando iban a construir el santuario no traigan más hay suficiente para la construcción se acuerdan porque el pueblo de Israel tuvo muchos defectos la idolatría entre ellos pero tuvo una gran virtud fue un pueblo muy generoso daban la tercera parte de sus entradas un diezmo y un poco más sus ofrendas sumaban un poco más de la tercera parte de sus entradas donde estás tú hermano querido y donde estoy yo tú lo sabes y yo lo sé mi invitación en el nombre del Señor quien nos ha dicho en esta semana que recordemos estas cosas en el contexto de la semana de mayordomía es que con su ayuda y por su gracia nos propongamos continuar siendo fieles pero ser más generosos para con Dios para la gloria de su nombre y para el avance de su causa a través del ministerio de su iglesia creen ustedes que así deberíamos hacerlo amén amén cuántos queremos proponernoslo en esta mañana saben el secreto del progreso en la vida cristiana es haciendo pactos con Dios haciendo compromisos con Él lo que uno no se propone no lo logra y no va más allá de sus blancos y compromisos personales por eso pregunto en el nombre del Señor cuántos de ustedes juntamente conmigo porque yo me hago el llamado primero a mí mismo nos proponemos con la ayuda y por la gracia de Dios devolverle un diezmo fiel si ya lo estamos haciendo como creo que es nuestro caso amén continuarlo quien no lo esté haciendo comenzar a hacerlo pero aumentar el porcentaje de nuestras ofrendas en ese alfolí en lo que le traemos al Señor a su iglesia sabiendo que el que siembra escasamente escasamente también segará pero el que siembre en abundancia Dios abrirá las bendiciones del cielo hasta que sobreabunde cuántos en esa confianza dicen Señor ayúdame pero por lo menos hoy así me lo propongo quisiera ver sus manos en alto amén que Dios les bendiga hola un saludo para todos mi nombre es Adrián Villamizar integrante del cuarteto sabat el pastor resaltó un punto muy importante dijo que era nuestro Dios era un Dios de pactos que nosotros en cualquier momento podríamos hacer pactos con él por tal razón deberíamos diezmar no solo nuestro dinero sino nuestros talentos y todo lo que tenemos en nuestra vida apreciado amigo y querida amiga te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en tu programa Iglesia Online te esperamos para nuestra próxima emisión te deseamos bendiciones felicidades y éxito en todo cuanto emprendas hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.